Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputados, señores de la prensa, de la radio y la televisión. Hace unos días, en la reunión global de líderes sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en Nueva York, el señor presidente Solís afirmó, de acuerdo con un periódico de circulación nacional, que replanteará la red de cuido para que preste servicios a los hijos de todas las mujeres, partiéndole de la premisa de que hoy el servicio es sólo para hijos o hijas de mujeres en condición de pobreza. Aunque estoy convencida de la necesidad de desarrollar y mejorar la red de cuido, pues un proyecto de esta envergadura nunca se concibe completo, sino que requiere de una revolución, una evolución normal propia de todo programa, me sorprende y molesta la falta de precisión y de eficiente información con que el gobierno realizó esa afirmación de replanteamiento en la red, y peor aún, frente a la comunidad internacional en el marco de la ONU. Seguimos con un gobierno de doble discurso. Es fácil apropiarse demagógicamente de un programa de impacto como la red de cuido y anunciar variantes para mejorarlo, pero lo difícil es demostrarlo u ocultar por largo tiempo la verdad. Según el POI de 2016, la meta es menor a la cantidad de niños que se atendían en junio del 2015, alrededor de 16 mil, y muchísimo menor a lo que supuestamente se atenderá en diciembre de este año, alrededor de 20 mil, por lo que no solo la red no crecerá, sino que se atenderá a menos niños y niñas. Además, se estableció en el POI de 2016 un superávit de 3 mil millones de colones del programa Red de Cuido en el IMAS. ¡Súperávit! Señoras y señores diputados y diputadas, ¡qué bonito nombre! Le ponen a la subejecución presupuestaria en este gobierno. Lo que quieren es la subejecución presupuestaria en muchos programas, como hace un momento lo señaló el diputado Fabricio. En muchos programas, que pueden revisar el POI de 2016, pero es inaceptable que sea en la Red de Cuido, porque eso violenta los derechos de los niños y las niñas, y a las mujeres. Le limita sus posibilidades de mejorar sus condiciones. Y cabe preguntar, ¿por qué esa subejecución de 3 mil millones de colones en la Red de Cuido en el IMAS es que no saben cómo gerenciar la institución o Red de Cuido? No es una prioridad en esta administración. Estamos ante otra de las tantas falsas promesas del presidente Solís al pueblo de Costa Rica, porque en campaña dijo que iba a retomar y fortalecer la Red de Cuido, pero más bien parece que la quieren desaparecer a poquitos, en una lenta agonía para las mujeres jefas de hogar, no solo en condición de pobreza, que necesitan una mano solidaria del Estado para poder trabajar, estudiar y capacitarse para alcanzar ellas y sus hijos una mejor calidad de vida. Queremos decirle al presidente y a los jerarcas del ramo que no les vamos a permitir que sigan debilitando la Red de Cuido, que se propongan metas de cobertura ridículas, que subejecuten presupuesto, que tengan decenas de secudios cerrados, todo debido a la falta de visión, compromiso o inoperancia. Me molesta también la mentira de decir que la Red está solo al servicio de las y los menores y de las mujeres en condición de pobreza. Y tampoco es cierto que los centros estén ubicados principalmente en zonas vulnerables, porque el mismo ministro de Bienestar Social afirmó en una entrevista realizada por la Nación el 4 de agosto de este año, que el 50% de los proyectos no están en los distritos de mayor concentración de pobreza. ¿Será que el mismo gobierno ha sido restrictivo y no ha desarrollado los otros pilares de la Red de Cuido? Que la ley prevé y pretende hacer ver que es el programa el que resulta limitado y cada vez más reducido. Señores del gobierno, el marco normativo de la Red Cudi es claro y afortunadamente muy amplio. Si se quiere mejorar la red, bienvenidos sean los cambios, pero aquellos orientados verdaderamente a lo que necesitan las mujeres. Por ejemplo, como lo afirmé en la exposición de motivos del proyecto de ley 19.562 que presenté en mayo del 2015, urge contar con una estrategia estatal que complemente lo que ya tenemos respecto al cuido. Y así logremos una verdadera política laboral orientada a la promoción e impulso de opciones de cuido para las mujeres que hoy tienen a cargo el cuido de niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Me incluyen en el acta, por favor, señor presidente, el resto de mi situación? Con mucho gusto, diputada doña Mara Enclare. Gracias.